Aquellos que lo hayan vivido lo recordarán y los que no lo palpitarán junto con nosotros, pero tener el privilegio de ver las primeras imágenes de vida de un hijo es uno de los momentos más conmovedores de la vida de una pareja. Esto que se ve aquí es el corazón latiendo y esta es la cabecita. Para mí es un puntito que titila. Bueno, eso porque todavía es muy chiquitito, pero con el tiempo va a crecer y lo vamos a ir distinguiendo mucho mejor. Muchas veces preocupados por las pequeñeces de la vida, nos olvidamos de este pequeño milagro cotidiano. Es el momento más importante de mi vida. Para mí también. Número. Altos. Vamos ganando por varios puercos como te podrás imaginar. Vamos. Que cada segundo suba la pauta publicitaria. Y si es necesario que tengan quintillizo. Estamos jugados, es uno solo. Y si es necesario que te lo21de. Pero voy a pasar. La pauta publicitaria. Y si es necesario que yo no leo mínimo es tener la palabra. No, vamos. 22しく. Eso ya es necesario. Qu drible un tiempo. Puede un tiempo. manufacturing de las primeras. Tengo tiempo. Pantale. Tengo tiempo, ¡Gracias! Martín Franco, quiero ver a Tomás Martín, otra vez, vamos a empezar con lo mismo No, yo nunca terminé de decirte lo que tenía para decirte Así que no te confundas Ya te dije, tenemos que ir despacio Tomás no está todavía muy equilibrado No me importa, quiero verlo como esté Bueno, esto no es de Ineislandia Acá no se puede hacer lo que quiere cada uno Ay, Franco, tampoco estamos en Alcatraz Lo único que quiero es ver al hombre que amo Que casualmente, Franco, es tu hijo Así que no me importa si está desequilibrado, hablando pavadas O si perdió los buenos modales Lo único que quiero es estar con él, necesito verlo Vamos a hacer una cosa Te paso a buscar cuando salgo del consultorio de la terapeuta ¿Sabés qué? ¿Por qué no vamos a conversar con la terapeuta de Tomás? No, no, ya te expliqué Él está haciendo un tratamiento particular Y requiere sus propias reglas, eso Franco, voy a ir, con o sin voz Bueno, ok, te paso a buscar y vamos juntos Usted los elige, los quiere, los admira Los hizo parte de su familia Y hoy, la familia se agarraba Bueno, todavía no se puede saber en realidad Pero algo, algo me indica que va a ser una nena Sí Ay, no sea apresurado doctor, por favor No, ni la Amanda, por favor, habla con el departamento de comerciales Que presionen a los clientes que tienen locales femeninos O ponen la plata o se quedan afuera del negocio Hola, soy yo, Martín Ay, ¿cómo no te voy a reconocer la voz? Bueno, te dije así porque estoy en piloto automático Bueno, no importa, está todo bien ¿Qué estás haciendo? Ay, me estoy vistiendo a periodo de la psicóloga Te juro que tengo unas ganas Más aburrido, me parece Me encantaría agarrar el auto, ir a buscarte No sé, qué sé yo Tomarnos la colectiva, ir al río, algún recreo ¿Te gustaría? Lo que me gustaría es acompañarte a lo de esa señora Pero tu padre no quiere ¿Ahí? ¿Querés acompañarme ahí? Pero si es aburridísimo Para mí no es aburrido, Tomás Quiero ver cómo estás de salud Y eso para mí no es aburrido ¿Sabés qué me estoy poniendo? ¿Vos te acordás del cardigan ese que me regalaste? No ¿Una blanca? No No, uno gris con una raya blanca Una roja, una roja y una blanca No importa, no te preocupes ¿Entonces vos tampoco querés que te acompañe? Ay, ¿cómo lo voy a querer? Por supuesto que quiero ¿Y tu padre? Ay, Martín, no te preocupes Eso lo manejo yo Nos vemos en un rato Tommy, querido ¿Qué me cuentas? Papi, quería que supieras Que no solo voy a ir a la terapeuta que vos me recomendaste Sino que voy a ir con Martín Pero mirá que terapia es algo muy privado Uno va allí a hablarte más íntimo Ay, si hay algo que Martín y yo tenemos es intimidad, papá Y a mí no me interesa tener ningún asunto privado Que no tenga que ver con él Ya lo sabés Bueno, me parece razonable Pero hagamos así Como es una primera entrevista Quiero estar presente yo también Pero vos sos mi padre Pero por eso mismo En este mundo no hay nadie que te quiera más que yo, Tommy Ni Pels, ni nadie Y enterate de esto Ay, qué suerte Qué suerte, qué suerte que tengo ¿Sabés que tengo una suerte? Que entre todos los padres del mundo me hayas tocado vos Pero yo te adoro y vos lo sabés Voy a defender tu felicidad con todo lo que haga falta Mirá, yo te puedo decir sin ánimo a equivocarme Que por primera vez yo, Tomás Andrada, soy feliz Bueno Empecemos con el operativo terapia, ¿eh? Yo me voy a buscar a Martín Porque seguro que Tomás está yendo a la clínica a buscar Yo me ocupo Hablo con Tomásito y le digo que vas con Martín a la terapia Felicitaciones Muchas gracias, doctor Acá tienen Yo te encuentro en la clínica a buscar Ya sabes, vas con Martín Y tú tú También 되어rás el Nach Learning Mira, con Luis Hola A mí me van a matar si me agarran hablando por teléfono ¡Al sol! Me vas a matar de un infarto ¿Qué novedades? Muchas, muchas ¿Vas a ver? Encontré la caja Bien ¿Y? Está cerrada con combinación Le pegaste Ya probé varias cosas y nada Tenemos que hacer algo Yo estoy segura que lo que estamos buscando está ahí ¿Qué se te ocurre? Tenemos que conseguir datos, datos de Diego para probar combinaciones posibles Genial, ¿dónde? ¿Sabés lo que podemos hacer? Buscar en el legajo de Diego que está en el canal Ahí tiene que haber números de documento, fecha de nacimiento de la madre, el tío del abuelo Genial, genial Bueno, salí de ahí ahora mismo y ocúpate de eso en el canal ¿Yo? Sí, vos Yo sería muy sospechosa Ok, ok Voy a hacer de cuenta que te creo ¿Qué harías vos sin mí? Dale, chau, chau, chau Gracias, chicos Mecch assistants Mecchúr ¿Qué harías vos sin mí? Mecchúr Nosotras Mecchúr ¿Qué harías vos sin mí? Mecchúr Esto me hace muy bien, Franco ¿Qué cosa? Que finalmente hayas recapacitado Decidiendo que lo correcto es que fuéramos los dos No, claro, está bien Lo que pasa es que me quería asesorar porque me parece peligroso ¿Te parece? Hablé con el terapeuta Él me dice que está todo muy bien Pero hay cosas que hay que tener mucho cuidado A ver, ¿cómo qué? Y está muy inestable, Tomás Hay cosas que hay que estar atentos No podemos ponerlo peor Bueno, nada más alejado de mí Ya sé, cuento con eso Pero no hables del pasado reciente Eso lo desestabiliza Tráele recuerdos Cosas alegres Perfecto, Franco Sí, sí, ya sé Bueno, tratemos de recapitular un poco Y me cuentan cuándo comenzó todo Hace un par de semanas que... No, 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 perdón No vamos a atribuir todos los problemas a las últimas dos semanas Sí, esto no viene de ahora, ¿eh? Esto viene de hace algún tiempo Acordate de cuando empezamos a salir, Tomás Ay, ¿qué pasa con eso? Martín ¿Y otra vez con esto? ¿Vos lo ves que te llamando por teléfono, Martín? Es algún bromista de mal gusto Terminala con esto Hola ¿Cómo fue? Sin mayores incidentes ¿Quiere decir que menores incidentes hubo? Salvado por un servidor Nada grave Nada que no pudiera salvar Mirá, está cada uno en su casa Así que todo en oro Sangre fría A sangre fría fue, ¿sí? Bueno Me alegro que... Entonces, lo que... A vos te quería encontrar Bueno Se te cumplió un sueño Acá estoy ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste hoy a la tarde? Tuve unos asuntos ¿Por qué? Y esos asuntos incluían a Martín Pels Con vos cambiado de ropa Entrando a un edificio después del reality Sí ¿Qué? ¿Hay algo de malo en ello o qué? Sospechoso, Franco Ay, cómo te encantan los policiales Todo lo ves sospechoso Lo que haces vos, sí Quiero saber la verdad sobre Martín Pels Ya te lo dije Porque me puedo poner muy peligrosa, Franco Franco fue con Martín a ver unos auspiciantes Hay que estar muy atentos Vos quedate acá y estate atento a todo Yo voy a volver al edificio donde hoy estuvo Franco Pels Sí, atento Suerte Atento Suerte Suerte Muah, 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 muah Esto no puede seguir así ¿Y qué opción tenemos? No lo sé No lo sé Pero no podemos seguir tapando mentira con mentira Con mentira, con mentira y más mentiras Mirá, mi belleza Si no querés mentir Tenés que poner el instituto de beneficencia La televisión es así Mirá, mi querido La televisión no siempre es así Esto se tiene que terminar Franco, me preocupa verte así Te lo digo sinceramente, Franco Tratá de no preocuparte por mí Y busquen una solución Y una salida a esta ratonera En la que nos estamos metiendo Ya estamos metidos en la ratonera Muy metidos en la ratonera ¿Quién? Ah, sí Bueno, vayan a buscar una solución lejos de acá Que tengo que hablar con este hombre Solución Vení, Carlos Solución ¿Conseguimos más drogas? Si me permitís, yo te quiero Lo único que te permito es que lo mantengas despierto De eso es lo que te tenés que ocupar ¿Sí? ¿Sabés qué pasa? Que ya le dimos lo máximo que se le puede dar a un ser humano Le dimos lo que teníamos Conseguí más No estoy de acuerdo ¿Cuánto es que estés de acuerdo? No es una cuestión de dinero, Franco Todo es una cuestión de dinero Últimamente Martín estuvo experimentando síntomas muy extraños Sí, entre ellos uno muy extraño Que se sentía muy bien ¡Mantenelo así! Está bien Pero entendés que la situación es delicada Yo te entiendo Ahora vos entendés otra cosa La situación es de muy delicada para todos Lo que me pasó hoy a la tarde Me pegó de tal manera Así ¡Bum! ¿Qué viste? ¿Qué sucedió? Vi la ecografía de la persona a quien amo ¿Vos sabés lo que significa eso para un hombre? No, te conozco Bueno, es el regalo más grande que te puede dar la vida Me imagino No sabés Hasta que no te pasa Claro Vos no tomás conciencia de lo que te puede pasar Solamente falta, bueno, que Sol conozca a Martín Ya que estoy tan cerca de ella Porque sería perfecto que conociera a Martín Se llamó la enfermera de Martín Hay novedades ¿Qué? ¿Qué? Martín empeoró Se agudizaron todos los síntomas que te conté hace un rato Así que, viste, considerando No voy a encargar la droga que me pedí Acá se hacen los que... ¡Gracias!